Es panormis que flipas Bueno, bueno, bueno Me he visto dos series en mi vida Y una es Kimetsu no ya iba Y la otra era 10 capítulos de One Piece en castellano en Yeti ¿Sabes? Esa es mi opinión, tío La partida que empieza El más me Antes de que me funen El loser semis Best of five En verdad está guapa Pero bueno, tiene su detalle Sin más Aquí venimos Con estas loser semis Sevilla contra Málaga de nuevo Vamos a ver por ahora Cómo empieza Esta loser semis De Sevilla-Málaga Otro set más El tercero que me hemos seguido Y Monaco Bueno, que viene aquí decidido A buscar de la suya Y Tonif, bueno Vamos a ver este match Al menos dos Como comentaba antes Cómo la afronta Porque realmente no sé Hasta qué punto es mala Para Karol Sí, es que el Tonif Tiene como un personaje Que dices tú Vale, no se puede mover Pero se mueve muy rápido El Tonif con el mismo personaje Previamente, antes Hablando con Lizarus Me lo comentaba Que el Tonif Tiene esa habilidad Para tener un movimiento Con un personaje Con el que A priori No debería ser tan fino Bueno, se efectivo Yo creo que ha sido Un poco por día Y eso, si no me equivoco Ha sido, sí En general En líneas muy definidas Se mueve muy bien Con un personaje Como Kinky Rule Y yo creo que es lo que hace Que eso Y las decisiones inteligentes Que toma Sea lo que Bueno Lo que provoque Esto, Bucker Upper Que le hemos visto mil veces Del Tonif Para ponerle igualdad Además Cuál es el control play De su interacción O sea Cuál es el control play De comerte un Bucker Upper Ahí De ese porcentaje tan ridículo Y acabar muriendo tan temprano Esto va a ser mucho porcentaje Ya Acaba de igualar Las todas por completo Se la pela el baby Es que le da igual todo Le dao en la barriguita En la barriguita Cómo está la barriga Del Kinky Rule Qué buena es Aquí bajaba Samu a buscar al Tonif Se va a subir al borde Ese efectivo Que no va a impactar La coronita Aquí buscándolo De nuevo Samu Qué bueno es Se senti ya Masai Para llevarse La stock del Tonif Que bueno Pone el 2 a 1 En el marcador De stocks Y muy buena noticia Ahora para Samu Porque ha encontrado Una apertura Y esto es un subidón Vamos a ver por ahora Ese 19% Que tiene aplicado El señor Tonif En la última stock ya Y Samu Que se encuentra imbatible Samu Que no da cancha Samu Que está dejándole jugar En medio campo Es el No me hacen más Eso ya Ningún tipo de respeto Eso era para poner Eso del personaje En la segunda partida Literal Ya le llega a matar A ese porcentaje Tan ridículo Buscándolo Samu El backer Por parte del Tonif 105 va a dejar en la cabeza Al malagueño Aquí la corona Que no termina de impactar El backer Que sí que lo encuentra El malagueño Ahora el Tonif Tiene que subirse al borde Aquí motorizado Con el gorro coptero Ese efectivo Que era suficiente Para terminar Con la stock De Roy Vamos a ver ahora Ese 129% Mucho porcentaje ya Vamos a ver por ahora Samu Si consigue Quitarse La stocka Amigo Seguro Pero no tanto Un poquito de respeto Por favor Cocodrino Lo están estimando Demasiado poco Con todo el desprecio Con ese backer Lo lanzaba Como si le estuviese Poniendo una multa De zona ahora Con todo el desprecio Del mundo Y aquí subiendo El Tonif De nuevo agarrado Al Samu Que lo tiene Enchufadísimo En el borde Y sobre todo A este Roy Que está jugando Un nivel Tremendo Y más de una partida Después Cuando vienes de ganar A Hasku Que al fin y al cabo Te da un extra Motivacional Efectivamente Viene aquí enchufado Con las ganas De seguir La run sevillana 178% Que tiene el cocodrilo Volando de una parte En el escenario A otra Y ese Ahí cubriendo el salto En el borde Muy buena reacción Barra Cubrimiento Barra lo que sea Que Samu Se saca la partida Aquí Que flipa 1-0 en el marcador Que empiezan Estas losers El semi Están destaqueadas También al Tonif Yo pienso que le pasa Un poquito lo mismo Que Siski Tú puedes decir Son dos nombres Que no tienen Absolutamente nada que ver El Tonif y Siski O sea Son dos universos Paralelos Le pasa lo mismo Los dos son catalanes Por la cara Sí Hostia Vale Creía que era verdad No, no, no Lo que pasa Yo creo que es que El Tonif es un jugador De segunda partida Lo hemos visto mucho En los sets Que ha jugado El Tonif Segunda Y pese a que decís Segunda De segunda partida El Tonif termina En la primera partida Y en la segunda Como que ya se acostumbra Un poquito más a su oponente Sobre todo con Manolo Lo hemos visto A lo mejor cuando le ganan Tiene ese extra De adopción Que es lo que hace Que sea tan bueno Aquí Samu De momento sigue buscándole Las cosquillas Bueno, esa lectura De AirDodge Que venía de nuevo La TechChase Que no va a llegar Por parte de Samu Con esos uppers Rascando los piecacitos De este cocodrilo Y bueno, más me A ver Cómo nos presentan A los jugadores Esta partida Pues sí, efectivamente Lo que comentaba Tonif Que en la primera partida Suele ir un poquito más A los seguros Buscando las cosas Que suelen colar Y en las segundas Con los quesos como eso Todo se ha dicho De ese lado Aún más porcentaje Es tu perdición Qué bien está jugando Samu Se encuentra enchufadísimo Ahora más me Complicadísimo Me querías tirar un jab ¿No? ¿Por qué? Porque tengo la barriga Que me protege De lo que sea De cualquier tempestad ¡Qué buena lectura! Efectible De Samu Aquí jugando tranquilito En Sevilla Con la camiseta del Palermo Buscando los huecos Que le hacen falta Para seguir reventando Hasta aquí en Kirul Mira eso Mira eso Triple Nair Le pone de una punta El escenario A la otra Le lea ahí El AirDodge Con el Apple 61% Le acaba de destaquear Cuidado el downtrod A cadena Aquí de aéreo Está haciendo Samu Lo que le da la gana Con este training dummy Prácticamente Que es el carrul Por lo grande que es Y 100% que tiene Madre del señor Señor Nair Ahora Del Tonif La gente Escribe en el chat Que este torneo es de Málaga Gente Faltan todavía Dos partidas Que gane Samu Este set No está para nada Predefinido Y bueno Habría que Tendría que venir Michael ¿No? A ver cómo A ver cómo se habla De hecho me gustaría tantísimo Ver una crew battle Entre Málaga y Sevilla Porque hay tanto talento En ambas regiones Es que es flipante La luz es muy grande Cada vez lo demostramos más Y aquí estamos viendo Unas luces en semi De espanto Ese neutral Ese Ese trambuco ¿No? De la portada Del torneo Que mataba La Teches Que no perdona En la plataforma Con el Asmas Y vamos a ver La stock de desventaja Que tiene el jugador Sevillano Si consigue remarla Que viene ahora El Tonif Que la absorbe Buscaba Traviecillo Jose Bakker Para matar A Samu A un personaje Bueno Como este ¿No? De sinvergüenzas Buscándolo El Nair Que va a ser bueno Le encaja al Fer Sigue buscándolo Finalmente decide Retirarse un poquito Al borde De Samu Ese upper Que se va a quedar en nada Porque el castigo del Tonif Es bastante bueno A pesar de que ese movimiento Sí Bueno Le podía atracar Y le acaba de atracar Con el Nair Mira la partida Lo que ha cambiado El Masme Que parecía decantadísima Para Samu Pero en un momentito Vemos que ya está más Ibel El Nair Que le acaba de hacer El Gimpeo de subida Madre mía Otro Nair Ahí tanqueándose Lo que le da la gana 70%-40 Esto que se lo va remontando Poco a poco El Tonif Madre mía Es que el respeto No se huele Ni se ve Ni nada Es que un ya más Es más en el borde Como cajón que no cierra Es que Es que Le ha dado como cajón Que no cierra Ya Hostia Mira el porcentaje Tío Mira eso 80 ha sido ¿no? Mira 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 tío Tranquilito Le mete un Fer Ya 80 A tomar por saco Para que juegues Heavis tío Es que no Eso No Carrul Que es el segundo personaje Más pesado del juego Mentir Si no que Pero también Muy Muy bien Samu Muchísimo mérito Para este jugador Que nos está demostrando Que cuando tiene Ojo eh Que esas oportunidades Cuando las tienes Las tienes que cerrar Y Samu nos está demostrando Que cuando él la tiene No se le escapa A ver si sigue de momento A este nivel Porque si que nos está demostrando Que ha venido aquí a Sevilla Para demostrar de lo que está hecho Efectivamente Estamos viendo como ha viajado Sevilla de nuevo Se quedaba con ganas En el anterior mensual De demostrar el nivel que tenía Y por ahora Tonif Que tampoco quiere dejarle aquí Toda la grada de los malagueños Oye oye Que los sevillanos también Tenimos aquí un poquito De cosa buena Y 87-82 Esto se iguala De nuevo otra vez En PS2 Tercera partida del set Empieza por ese gesto Muy reñido Y solo en la primera spot Que bien está jugando Samu de nuevo Encontraba el hueco Ese jab A Bakker Está jugando genial Aquí controlando El spacing Un poquito también Jugando con la mentalidad Del Tonif Que le baitea Con esos saltos Lo hace genial Encontrando siempre El momento Para entrar Para que no esté cómodo El jugador sevillano Bueno la interacción 63,4% Más me Estás moving 135 ahora Para Roy El malagueño Que se va a quedar Un poquito atorado Aquí en el borde Porque le pudiera robar Con ese neil Finalmente se va a subir Bastante bien Se quita el problema De en medio Y madre mía ¿Cómo está jugando Samu? Samu está jugando Como Pedro por su casa Parece que es habitual Aquí en los torneos de Sevilla Parece que es habitual Jugando con el Tonif Madre del señor La que le está haciendo Con esas interacciones de aéreo Que tanto duelen Por parte de Roy 128 que tiene aplicado ya Y no puede tocar el suelo No puede tocar el suelo Es que no puede levantarse Se va a comer Un smash en la cara Que lo va a flipar Es un traviesillo Es un traviesillo Aquí concentrado Tranquilito De nuevo Otra vez Se lleva la stock Es el momento De que el Tonif De lo de pecho Porque lo necesita Está 2 a 0 Aquí bueno Jugando de nuevo Tiene el miedo Se nota con ese air dodge Vamos a ver si Samu lo consigue El nerf que va a caer Sobre el malagueño Aquí bajaba traviesillo El Tonif Muy bien cubriendo el borde Que genial Lo está haciendo ahora Parece ser que se ha reenganchado Pero ese smash no suficiente Aquí bueno Bueno cocinando Acaba de encender La vitrocerámica Samu el más me Porque lo que nos está dando Este chaval En este set Está siendo increíble La vitrocerámica Que no a fuego lento Que está a fuego rápido Que se enchufa Y cuando se enchufa Va a lo que va 519 que te ha aplicado Esto va a matar Que bien lo hacía ahí Pillando el 50-50 Prácticamente Con el Asmas Pillando el salto Samu que lo tiene A puntito de caramelo Pero Tonif Que puede que no lo defraude Robo Se puede venir robo Aquí se engancha Finalmente Con todas las esperanzas Yo creo que estaban Los sevillanos esperando A que Tony me lo consiguiese Y no el más me La di ahí La di ahí Que no era la buena Ha sido bastante sospechoso 3-0 Para Samu Que dice Ah pero ya Nos describen Blake Arguiñano Que se acaban de escribir Samu Samu que dice Ya pero ya Supongo que creo que era Para ir al baño Por el estilo Rápido Pero Madre mía Que rápido Se acaba de hacer La espirran aquí De la partida El jugador malagueño Nada nada Mira Tranquilito Ha jugado bien El Tonif También se ha enganchado Casi siempre ha llegado A esa última stock Pero es que estaba Eh